No quiero ser tuyo No quiero ser tuyo Un poquito más, un poquito de ti, de ti, un poquito más, un poquito de ti, de ti. Un poquito más, 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 un poquito más. No sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Y dale, 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 dale. No, 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 no. ¿Quién se va a descer él esta noche? Ninguno. Ya mía que está allá. Suena. Chico, 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 chico. Dale, dale, dale. Lo que te vas a hacer contigo es ser, pa' que levarte pa' todo. Que ese lo que tú tienes es un buen. Lo que te vas a dar duro pa' que no te acceder. Lo que vas a hacer contigo es ser, pa' que levarte pa' todo. Yo, yo. уры. Moe, mír. Chico, 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 chico. Tal vez buscan esto. Sí, yoружé. Yo se acercudo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!